Y esto es el Orgullo de Michoacán, la banda Cerawe Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Voy para mi casa a ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regreso, de que yo regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Yo tan a gusto que estaba, pero me llegó una carta y me tengo que regresar Con estampilla inmediata, esa noticia me mata Adiós California, te tengo que abandonar Y le doy un saludo para todos nuestros amigos que radican en California y la Unión Americana ¡Y bailele paisano! Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Voy para mi casa a ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regreso, de que yo regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Yo tan a gusto que estaba, pero me llegó una carta y me tengo que regresar Con estampilla inmediata, esa noticia me mata Adiós California, te tengo que abandonar Tijera, la espinita, se va a ir en el prestigio ¡Córtalo! ¡Oh, ya está saliendo el prestigio! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Pégale, pégale macizo, agarrele, agarrele Estos aplausos señoras, señores, vacen lo que pase ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso, señoras y señores a todas de fähltides, avec un redondá Y se va a llevar el apoyo de todo el respetable. Y se va a llevar el apoyo de todo el respetable. Y se va a llevar el apoyo de todo el respetable. Y se va a llevar el apoyo de todo el respetable. Y se va a llevar el apoyo de todo el respetable. ¡Suscríbete al canal!